Bueno, quítale. No lo puedo molestar porque ya está muy peludo. Ya. Hola amigos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy venimos a ver... Hola. ¿Va a quitar el pelo? Dele ahí, quítale. Hola. Muy buenas tardes. Hoy venimos a ver cómo va la casita de Chinito. Así es. Chinito, ¿cómo va tu casa? Hoy vienen todos. Hasta incluso hoy viene Don Miguel acompañando a las patatas. ¿No conocías vos aquí? No. Es que él me dijo un día solo ir a mi casa y venimos corriendo. Entonces yo pensé que él vivía en otro lado, pues no aquí. Aquí Don Miguel nunca ha conocido. Hoy es el primer día que vino aquí con nosotros. Es decir, recomiendo a las patatas. Exactamente. Y las patatas ya supuestamente ellos son las que me ayudaron aquí a hacer todo el trabajo. No. ¿A qué ayudaron ustedes? ¿A cuidar los bloques? ¿Qué es lo que falta aquí Chinito? Para terminar el piso. Solo el piso falta la puerta. La puerta y la ventana. Y la ventana. Y lo bonito es que ahorita hay luz. Sí. ¿Hay luz o no? Sí. 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 Ahora ya puedes traer mujer. Con 12.500 vas a hacer un cuarto así. 12.500. Por ahí. Sí. Está bonito. No. Metiendo los de la puerta y ventana. Y piso. Habían terminado unos 15.000 digo yo. Más o menos. 15.000. 15.000. 15.000. Sí. Porque está bonito. Pero gracias a Dios ya casi todo va finalizando verdad. Solo falta lo que es la torta, la puerta y la ventana. La puerta y la ventana. La puerta y la ventana. ¿Cuánto tiempo te tardaste para hacer tu casita aquí? ¿Cuánto se llevó? Ni dos semanas. O sea que son los zanqueados y para arriba. Es que Chávez trabaja. Ah. Si no. 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 Si. Si. Se cae corriendo el chino. Ah. Que te hace el chino. No. Esto se va a cerrar verdad. Si. Porque me han dicho eso que lo cierran. Porque si no iba a entrar un patojo. Que no se que era. Un patojo si entra. O te pueden ver ahí. No. Un patojo si entra ahí. Y está cerrado ahí todo y ya no puede salir. Si. o se mira para el otro lado o se mira para el otro lado el bien se va a tapar son dos bloques que lleva no es mucho mas dos bloques y cemento y un poquito de cemento osea que cuando sea te inhalación vas a invitar a las gallinas eso que vas a hacer para inhalar? gallinas disculpe que yo me meto y perdon asi como el chino que para dormir ni siente, bien lo pueden llevar en peso a medianoche ni siente seria bueno que quede esa ventanilla para lavar y despertar los lados ay no yo solo la tiro al chico ya estoy viendo que es asi porque ya va a la una le podría querer carga de noche piña naranja de noche y de día le hago que tomo la una no pero por privacidad lo van a cerrar como quiero tener puertas y todo no creo que se vean asi no es que esta bien porque si no mira como estan los niños los van a estar viendo y peor que se va a estar cambiando primero Dios da que el chino tenga sus cositas su cama, su gaventero el por gusto que deje con llaves y ahí se van a estar bien es bueno la privacidad como dice uno no puede estar dejando uno porque uno se cambia o no se de repente viene algún familiar alguna familiar mujer y todo no se y el quiere tener privacidad el muchacho el chino algún día el chinito se tiene que casar pues tiene que traer a su esposa la gringa pues la gringa la gringa va a decir mi amor algún día algún día me casan el que a mi me dijo la novia del chino me dijo mire pues la novia del chino me dijo la gringa por favor que cierren ahí porque los niños no quiero que me vean cuando estoy con mi chino yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé es que así dijo la gringa yo solo estoy diciendo lo que ella dice ay como ella lo dijo si porque ella dijo el pedido de los comatones van a ver y aquí no se pueden sacar chismos si van a tener tus ventanas que me dijeron de la gente porque no está grabando disculpa donde están grabando siempre que hay ventanas desde el potero póngale el balcón que esté ábrele hoyo con punto ok siempre varias de hielo queda ventanas un atrancón se van y le entran a robarte porque ese pleino no aguanta ni la madera aguanta solo el metal si porque de por fin las puertas de madera no aguantan no 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 siempre se desprende mire pues en toda ventana hay que poner el balcón ajá todas si vos no quieres que te mueveen defendete y como te vas a defender poniendo el balcón ahora dígame un balcón cuánto cuándo viene costando una ventana de este balcón así como este que tiene ochenta por un metro diez te viene valiendo como cuatrocientos cincuenta cada balcón santo dios que o sea que en la puerta lo que me han dicho a mi es que se le hace hoyo aquí y arriba y se mete varillas ahhh ustedes de solo varillas ahhh 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 cualquiera va a mirar que mire pues entonces lo que tienen que hacer ahí es comprarse unas dos varillas de de media de media y ponerlo y aquí va a tener un hoyo aquí y un hoyo arriba un aquí un aquí un aquí un aquí por lao lao la calle no la que ver porque mira gente ah si quien va a aburrondar la cosa pasa gente ahí el puro lao te voy a aburrondar la casa pero yo siento que así es pura pura cárcel no 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 aca vamos a meter el sacudo en la sisa de la u no por lo que si es bueno mejorarlo si media vez hay piso, se hace ¿Cuántos gastas aquí para hacer los balcones y tus ventanas? tu puerto es unos 2000 ¿verdad? 400, 408 más tus puertos unos 1000 no, la puerta ya está ahí las puertas no y las ventanas que cuentan si, porque la puerta está ahí pongamosle madera o sea de metal se me hagan un ganchito como 1800 más fuerte unos 2000, 2500 así para que le pongas algún arreglo bonito y todo eso más el piso imagina, es una inversión bastante grande desde el piso se te va digo yo, ¿cuántos quintales de cemento se te van aquí? aquí unos 10, 20 no no hombre ¿cuánto hay? 10 16 de verdad no tampoco, no es 16 aquí lo que se van es aquí hay este 12 4x4 ¿cuánto es? 8 bolsas 8 y 8 8 más 5 ¿cuánto es? 8 13 13 bolsas dice que 8 y 8 y 13 bolsas, ¿cuántas 13 bolsas? en 10 bolsas son 700 710 en 10 bolsas más 3 más 700, 800 900 910 esta gente va o sea que lo que necesitas para poner puertas, vacunes y ventanas y tener tu piso son unos 3200 por ahí algo por ahí algo por ahí falta el 3200 falta el 3200 ¿cuánto tenemos? Jesús bendito también va a estar comenzando, comenzando vamos primeramente Dios le decía que ya se bendició no, de por sí al chino le vamos a echar cemento, ahorita no le hemos echado pero no hay dinero pero recaudado no hay dinero simplemente yo le dije al chino que le iba a ayudar a echar el piso pero por esta situación que estamos no se puede comprar material porque ni deja vender miran de Erwin no hay vacío y estos días, 3 días estuvieron cerrados 3 días es cierto costó bastante porque hoy hasta hoy se va a apagar mi casa y todavía me estaban diciendo que por qué no haya apagado pero no cuesta, cuesta pero primero Dios de aquí a unos dos veces ya tendrás todo listo aquí Chinix primero Dios y vamos a inaugurar y va a bailar doña Vicena todavía vamos a bailar otra vez otra vez vamos a bailar el piruleno en la única camina hay un único pantalón es el chino al chino es bailador al chino le gusta no le gusta bailar le gusta bailar le gusta bailar bachinito ah pero la que le gusta para bailar es una bomba se menea al chino bien ahí bien sexy él menea la cintura bomba dice chino y ustedes ya están moviendo también no le van a quitar el pelo los patados bien pero no le van a quitar el pelo los patados bien pero no da el cable esto tiene lo que nos prestar eh 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 no es cable no aquí se puede pero a ver si da permiso al chino aquí se puede yo digo que no da el piso porque aquí repito mire fe creo que aquí no me meto ajá hay camas ropa va a volar el pelo el aire se cae el pelo no es bueno para quitar el pelo tal vez si pero con el pelo se da cara va porque no hay tierra no hay tierra se barren se barren se barren a ver que dicen ustedes bien por que no bueno eso los hombres así una vez vamos a ver como acá para todo peludo ahorita es que ya le pese el pelo es que ya le pese el pelo es que ya le pese el pelo si hombre ahorita quita ahorita que esta hecho tierra después ya cuando esta piso ya no no será que le va a gustar el señor eh morales bien aquí todo mira pues si les corta bien el pelo que me rape a mi tambien ahhh de verdad pues ya estoy peludo yo cabales buenas deciles así deciles así chino nos volamos el pelo deciles que nos rape a todos preguntale si eres con maquina con maquina vale yo tengo mi pelo negro y nos grabamos un video ajá cabales cabales vayamos así nos vamos a ver ya esta ya esta el proximo video perdoniandose bueno amigos entonces allá tenemos la casa ñamaga en este momento queremos darle desinhalación aquí a la casa eh por el momento gracias a unas personas que nos echaron la mano también con el chino pues también se le esta apoyando como les dije en terminar su casita ya se va a terminar que dijo ah trae maquina trae maquina ajá o sea que con eso le esta vacito con ese ajá taco y ajá ese es el peleo de pac 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 ese es el peleo de rico mira se le cayó deje dejo jajaja acá no se esta no se por favor pero como esta al aire libre no hay casas que tiquete en el aire que di? que di? a la nueva chino sea que te voy a venir a visitarla aquí chino a ver la próxima vez que venga voy a dar un par de gallinas y las asegure vaya pues eso primeramente yo ya voy a tener todo bien arreglado verdad hay que tener que arreglar quiero bajar el cable quiero bajar el cable voy a quitar voy allá al otro lado quiero bajar el cable bajar el cable ah es que se baja hasta abajo voy si 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 pues yo pensé que hasta allí llegaba nomas que pase que yo no se me vio a Romario porque un día el 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 esta grabando quien? el cancho santo dios ajá pero el peluche no agarra no pero podía estallar porque tenía batería grabada pues ah tenía batería de albaque con esto ahí ay si y yo me molesté va porque de repente estalla quien se va a prueba si se matan los papás quien dejó el cable ahí va con el chino ahí siempre hay requisitos ya están muertos no pero no pero no pero ahí todos los tomacolientes van a esta altura ajá todos los tomacolientes lo único que hay que hacer es ir a las tapaderas y se tapa ajá pero se va como se hace se quita pero la tapadera pero que canche fue el que metió la cosa? que canche fue el que metió el peluche es que ve ese canche traviero metió ahí? ah es que lo que pasa es que él no era canche él era pelo negro pero como le agarró la electricidad se puso canche una vez y se va con el cordón y se va con el cordón y se va con el cordón jajajaja ok nos vemos hasta la próxima adiós adiós